Viva el vino por siempre en la tierra, que de linda la vida nos dio, y por siempre se muestra imponente a los besos adiantes del sol. Viva el vino color de esmeralda con su suave y melifro rumor, que después de arrullar nuestra cuna con amor, nuestra infancia arrulló. Es bendita la sombra insegura, que en las ásperas sendas regó, y es bendito su tronco que abrigó, con pasivo brindó al viajador, al viajador. Su madera olorosa es bendita, como el suelo que Dios le caló, pues palacios y chozas y templos, con sus fibras el hombre formó, el hombre formó. Viva el vino por siempre en la tierra, que de linda la vida nos dio, y por siempre se muestra imponente a los besos adiantes del sol. Viva el vino color de esmeralda con su suave y melifro rumor, que después de arrullar nuestra cuna con amor, nuestra infancia arrulló.